Y bueno, tu turu turu tu Ay, 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 ay Bueno amigos, pues aquí ya estoy grabando Me está doliendo la chompeta bien machín Como ven aquí está el croma O sea, no es una gran cosa que digas WTF, se ve increíble No, pues no Acabo de, estoy empezando a grabar el top 5 de canales Tal vez no conozcan que sea Pero pienso ayudar a otros canales Haciendo este review de canales Voy a hacer un top 5 de De cómo están los canales conformados Lo bueno, lo malo y eso Estos son de los pequeños bloxillos Que me salen de vez en cuando Híjole, la verdad es que Es un dolor de cabeza hacerlos No sé por qué me empieza siempre a doler la garganta Y la cabeza Tal vez sea porque tengo que estar hablando Continuo, 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 continuo Y esto realmente no me divierte Pero Pienso que con esto yo puedo ayudar a las personas Que me han ayudado como ustedes Que se han suscrito en mi canal Yo puedo ayudarlos La verdad Ahí van a venir las bases Si ustedes quieren integrarse Yo voy a continuar haciendo este desmadre Mi network me lo ha pedido Que me dice Busca una manera de ayudar A A tus suscriptores Como ellos Están ayudando a ti Con comentarios Likes Suscribirse Entonces Pensé Vamos a hacer un top 5 Y de hecho ya lo había pensado desde hace mucho Pero dije Que top 5 De que no Porque no tengo ni idea De De que canales subir Y pues que mejor Que me lo dijo Así mi network Porque No me está obligando a nada Y yo puedo agarrar Pum Me meto A los canales Que me han ayudado La verdad Y es bastante bueno Es bastante Bastante bueno Estoy viendo ahorita Aquí el canal Que es lo que hace falta Miren Voy a Yo creo que voy a cancelar Series No sé La de alzombie Must die Ya no la he jugado La verdad No tengo nada grabado Yo creo que vamos a tener que quitarla Lo que sería de Renovando el server Es muy tedioso Muy muy tedioso Y no creo que A mucha gente Le esté agradando Sin embargo Si tengo unas cuantas Visualizaciones buenas Que se me hace extraño Skyrim Ha bajado Muchísimo Las visualizaciones O sea Al principio Tuve 19 visualizaciones El primer video Se ve que les gustó Pero Los últimos 4 El último Ha tenido 2 El penúltimo 2 El anterior 1 Y el anterior 1 O sea Como que no les está gustando Ya la serie No sé No sé La verdad Warframe Ya lo voy a dejar de subir Ya no tiene visualización Este fue subido Hace 20 horas Aquí Me está diciendo Me está diciendo Y no tiene Ni una visualización Yo creo que lo voy a dejar De subir Ya Que otra cosa Que otra cosa El banner Que tengo Lo hice a lo rápido Y está bien Chuequísimo No he tenido tiempo Para repararlo La verdad No tengo tiempo Para repararlo Híjole No, no, no Me falta una de cosas Ah, que la cansen Tengo Ganas de subir Metal Slug Un nuevo juego Que acaban de subir Que se llama Surbarium Heroes and Generals He tenido muchas ganas De jugarlo Ya no ha subido Smite Próximamente Por cierto Tengo un amigo Que acaba de Hacer su canal Y todo Yo le echo Los gráficos De su canal Lo que sea Su logotipo Y como digamos Su portada De canal Y miren Que le ha quedado Chulo Está subiendo Y acaba de Obtener su nueva Computada Para poder Seguir subiendo Videos chulos Tiene League of Legends Y Smite Le gustan a él Y Pues supongo Que voy a subir Con él Smite Ok League of Legends Supongo que también No pasa nada Y estoy por hacer Mi intro De canal Para nuevos Suscriptores Bueno Para futuros Suscriptores Suena mucho mejor La verdad Yo no tenía ni idea Y esta persona Broccoli Gaming Métanse a su canal Y vean Tienen creo que Nada más un Un video de Smite Pero es muy bueno La verdad Es muy muy bueno Jugando Smite Este Él me ha dado la idea Para hacer mi intro Y la verdad La voy a tomar Porque está muy profesional La verdad Ya tengo parte del video Ya tengo la música Simplemente me falta La actuación La vestimenta Y que tipo de material Voy a mostrar Y la neta Tengo una flojera De aquellas De hacer eso No, no, no Todavía me duele la cabeza De hacer el top 5 Y nada más hice uno Tengo que Es que esos top 5 Me están durando Media hora Y es porque estoy Acostumbrado a hacer Gameplays de media hora ¿No? Pero necesito Hacer esos top 5 En menos de media Unos 15 minutos ¿No? Unos 15 minutos Y en corto Pues en una hora Día 4 Y creo que me faltan Tres top 5 Porque si no Se me van a cobrar Los canales Yo creo que a lo mejor Y el último Es un top 3 Porque me van a sobrar Tres canales De hecho Me faltan dos O al menos Que me espere A que lleguen más canales Que quieran participar En esto Y ya Otra vez ¿No? Pero bueno Banda Hasta aquí les dejo El vlogcito rápido Yo creo que voy a ponerme A grabar Porque si no Luego no tengo Programación La semana pasada Les comento rápido Antes de irme La semana pasada Híjole Voy viendo Los videos Que tengo subidos ¡Pum! Me quedaba Uno Y dije Mañana tengo que subir Porque si no Lo hago Para el sábado Ya no tengo nada Y fue Un caos Esa semana Fue un caos No fue esta Fue la antepasada Cuando me pasó Que ya no tenía yo videos Pero pues bueno Miren Aquí les voy a mostrar Rapidito Esta es la PC Miren Aquí tengo Esos videos seleccionados Estos Todos esos Son videos que voy a subir Acá tengo los juegos De aquí Hasta acá Estos son juegos Y pues X X de cosas por ahí Esos Nasus Y el pinche Renekton Están bonitos ¿Verdad? Deje yo Lo vamos a poner A ver que tal Pero bueno Bueno Hasta aquí les voy a dejar Este vlogcito Ya ven que lo hago De vez en cuando Cuando quiero Pues no tanto así No más bien cuando Me sale Del alma Decir voy a hacer Un vlogcito rápido Para informarles Esto también sirve Saben de que De que no hago De repente Esas de Noticias de Yogurdron TV O noticias rápidas Este tipo de cosas Así se los hago Por vlogcitos Y creo que Queda más chulo La verdad ¿No? Que hacer un pinche Video bien largo Explicando De lo que me ha pasado En los últimos 3-4 meses Y Lo que me va a pasar En los siguientes Próximos 5 meses Y les explico Un chingo de cosas Pues mejor así ¿No? Vale Van Dürries Nos vemos en la Proximity